Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal Y bienvenidos a todos al análisis de los nuevos Redmi Buds 3 Lite Un producto que, bueno, muchos de vosotros me habéis pedido y ya analicé hace muy poquito aquí en el canal Los Redmi Buds 3, que son un poquito superiores a estos Y bueno, ya te digo que he tenido una experiencia bastante buena con este producto De hecho, no me la esperaba para nada Y en este vídeo pues te voy a comentar cuál ha sido, qué tal me ha ido con ellos Y sobre todo si merecen o no la pena, teniendo en cuenta el precio que cuestan Así que nada, si no te lo quieres perder, pues como siempre, ponte cómodo y comenzamos con este análisis Bueno, pues nada, como digo, vamos a comenzar a darle caña a estos nuevos Redmi Buds 3 Lite Y como siempre, comienza hablando por el apartado del diseño Y aquí, pues bueno, nos encontramos con una estética bastante simple Sobre todo si vemos el estuche de carga Que ya estáis viendo que este tiene un acabado en plástico de gama baja Que se marca con mucha facilidad Y la sensación de construcción no es que sea precisamente magnífica Pero ya os digo que no da problema de ningún tipo En ella ya estáis viendo que en la parte frontal tenemos un pequeño LED Que solo se enciende cuando los ponemos a cargar USB tipo C en la parte inferior Y el logotipo de Redmi en la parte trasera Pero poco más Y pasando ya directamente a ver lo que serían los auriculares en sí Porque ya os digo, tampoco es que tengan muchas cosas al tema del estuche Pues bueno, vemos como Xiaomi ha optado por un producto muy compacto Y pequeño al estilo de los Buds de Samsung Pero manteniendo esta construcción básica que tenemos también en el estuche En estos auriculares pues nos vamos a encontrar con una zona externa táctil Con un acabado de plástico brillante que responde bastante bien También en esa parte tenemos un pequeño LED para saber el estado del emparejamiento Y si lo estamos o no cargando También tenemos los micrófonos y la zona de la boquilla con las puntas de silicona Que aquí no tenemos sensores de presión o proximidad para pausa automática Ni nada de eso Al tratarse de auriculares muy baratos Y por cierto también que lo sepáis que en la caja del producto Se incluyen tres tamaños de puntas de silicona Y también tenemos una pequeña pieza de silicona extra Que se supone que es para que no se muevan los auriculares dentro de nuestro oído Aunque yo siendo sincero pues os digo que al menos en mi caso No me ha servido para mucho Porque no es que sea muy efectiva Y como os comentaba pues también os quiero hablar de esos controles táctiles Que no se pueden cambiar Y si bien se puede hacer lo básico como pausar o reproducir la música Pasar de canción, invocar al asistente O activar el modo de baja latencia Si que me habría gustado poder configurarlo a nuestro gusto Pero esto es algo que no vamos a poder hacer Y nada ya por acabar con este diseño Pues os comento que tenemos resistencia IP54 La cual pues me ha funcionado bastante bien Incluso haciendo deporte O incluso también me ha caído algo de lluvia Y me siguen funcionando perfectamente Y que sepáis que en teoría se pueden comprar en acabado negro Y también en acabado blanco Pero yo por lo menos en mi caso solo he visto el color negro por todos lados Así que entiendo que no tardarán mucho en sacar el acabado blanco Pero de momento parece ser que no está demasiado disponible Bien y dicho esto pues voy a pasar a hablaros de lo que sería la batería de este producto Que de hecho Xiaomi pues nos da los datos Y bueno la verdad es que nos viene bastante bien Porque tenemos 36 mAh por cada auricular Y la caja cuenta con una capacidad de 470 mAh Lo cual en teoría nos da una autonomía de unas 5 horas de reproducción Y hasta 18 horas si añadimos la carga del estuche Y aquí os he de decir que en mi experiencia ha sido algo menos esa autonomía Y es que en mi caso no he conseguido pasar de las 4 horas y 15 minutos aproximadamente Utilizándolas a un volumen medio alto Por lo que no está nada mal dado el precio que pagamos por ellos Pero si que en mi opinión quedan algo lejos de lo que nos promete Xiaomi Pero bueno para un usuario yo creo que no está nada mal Y como ya sabéis pues estos auriculares los podemos cargar con el estuche de carga unas 3 veces Que bueno no está nada mal Y este estuche se puede recargar con USB tipo C Un cable que por cierto no se incluye en la caja del producto Por lo menos en mi unidad no venía así que lo vais a tener que coger por separado Y yo os digo que tampoco es que tarden demasiado en cargar Bueno y una vez he repasado todo lo que sería el tema de la batería de estos Redmi Buds 3 Lite Voy a hablaros de la conectividad que también tenemos buenas noticias Y es que tenemos la tecnología Bluetooth 5.2 Y el códec de audio llega hasta AAC El cual no está nada mal Sobre todo teniendo en cuenta el precio que vamos a pagar por ellos Y lo que si que no va a estar tan bien es que en este caso no se pueden conectar a ningún tipo de aplicación Y es una pena porque habría estado genial poder hacerlo para configurarlos a nuestro gusto Y lo único novedoso entre comillas que tenemos es que simplemente se conectan a nuestro teléfono Ya vinculado abriendo la tapa superior Pero esto es algo que ya hacen prácticamente todos Pero bueno si que es cierto que no está de más También por supuesto deciros que cuentan con la clásica tecnología binaural Que lo que hace es que podemos utilizar uno independientemente del otro Algo que bueno como siempre no está nada mal Sobre todo también de cara a la baja latencia Y por comentar también un poquito mi experiencia con esta conectividad Pues la verdad es que me ha ido bastante bien Y sin ningún tipo de problema Porque la conexión es muy estable y no tiene ningún tipo de cortes También el rango de distancia está genial E incluso la latencia me ha sorprendido Porque tiene ese modo de baja latencia Que hace que tengamos una experiencia en vídeos y también en juegos a la altura de auriculares con cable Y esto es algo que para nada me esperaba Y como siempre digo pues para muestra un botón Os voy a dejar un pequeño ejemplo para que podáis comprobar cuál es esta latencia Pero bueno yo os digo que sin duda os va a encantar Utilizadlo para poder jugar con comodidad y sin ningún tipo de retardo Nada y ya de vuelta pues antes de hablar de la calidad de sonido Que entiendo que será lo que más os interesa Os quiero hablar de la calidad de los micrófonos Que os digo que me ha sorprendido una auténtica barbaridad Y aquí siendo sincero pues bueno dado el precio y la forma del producto Me esperaba que la experiencia de los micrófonos fuese bastante mala Pero ya os digo que me han cerrado la boca completamente Ya que es de las mejores que he probado últimamente Y es que a decir verdad pues recoge muy bien la voz Y con un volumen bastante adecuado E incluso en exteriores cancelan el ruido bastante bien Y son capaces de seguir recogiendo nuestra voz en una forma bastante adecuada Por lo que para mi sorpresa son muy recomendables Para realizar llamadas o también enviar audios a través de redes sociales Y como siempre pues también os voy a dejar un par de ejemplos Tanto en el interior como en el exterior Para que podáis comprobar todo esto Pero yo os adelanto que la experiencia es muy buena Y sin duda es de lo que más me ha sorprendido de este producto Esto es una prueba con los micrófonos integrados En los nuevos Redmi Buds 3 Lite Y como podéis comprobar estamos en interiores Y bueno ya estáis viendo que para ser unos auriculares tan baratos Creo que están bastante por encima de la media en este rango de precios En cuanto a los micrófonos que tenemos Y bueno sobre todo para mantener conversaciones telefónicas Mandar audio y tal Pues creo que recoge muy bien la voz Y sobre todo si que es cierto que no es que cancelen muy bien el ruido Solo vamos a ver ahora en exteriores Pero como digo para mantener conversaciones vía teléfono y tal Funcionan perfectamente Nada y ahora como podéis comprobar podemos salir de exteriores Para ver que tal se comportan estos micrófonos Aquí hay un poco de tráfico También un poquito de viento Y ya estáis viendo que bueno Estoy bastante sorprendido con su desempeño Porque funcionan bastante bien Me han sorprendido sobre todo porque también cancelan bien el ruido Recogen bien la voz Así que lo dicho para mantener conversaciones telefónicas y tal Creo que son unos auriculares bastante recomendables Sobre todo teniendo en cuenta su precio Bueno y ahora si ya toca hablar de lo que sería la calidad de sonido Que nos vamos a encontrar en estos Redmi Buds 3 Lite Pero primero quiero dejaros claro que no tenemos ningún tipo de sistema de cancelación de ruido activa Ni de nada Y solo tenemos la cancelación pasiva que hacen los propios auriculares Al ser in-ear La cual pues dicho sea de paso no está nada mal Pero al menos en mi caso os he de decir que he tenido que cambiar las puntas de silicona Que vienen por defecto Ya que se me caen y no eran cómodas para mi Por ello como siempre digo pues si podéis probarlos antes de comprarlos Para aseguraros de que os quedan bien mucho mejor Porque en mi caso se me caían Pero una vez encuentras el tamaño que te corresponde La experiencia es muy buena Cancelan relativamente bien Y son bastante cómodos de llevar al ser tan ligeros Y dicho esto a nivel de calidad de sonido Pues os he de decir que también estoy bastante sorprendido Y es que a pesar de solo contar con un driver dinámico de 6mm Que es un tamaño bastante pequeñito Son capaces de ofrecer una calidad general que no está para nada mal Obviamente teniendo en cuenta su precio Tampoco nos vengamos muy arriba Y es que sobre todo sorprenden por el volumen que pueden ofrecer Ya que es muy alto Pero si que es cierto que si lo subimos mucho El driver se resiente y se pasa de frenada Dando unas frecuencias bajas que se descontrolan completamente Y unas frecuencias altas que pasan a ser directamente sibilantes Pero yo creo que lo lógico pues es hablaros de la experiencia que he tenido con volúmenes Pues bueno lógicos y normales Que en este caso pues no están nada mal Y es que si bien no pegan los bajos con mucha rotundidad Pues si que creo que da una buena experiencia Y sobre todo que no cansa el oído con el paso del tiempo Y lo mismo pasa con los medios y altos Que sin llegar a ser Bueno al final tener un detalle demasiado elevado Pues dan una experiencia muy buena Teniendo en cuenta lo que estamos pagando Lo cual pues obviamente se agradece mucho En definitiva con lo que os tenéis que quedar Es que no son los mejores auriculares en calidad de sonido de este rango De hecho me parecen superiores por ejemplo Unos Hilo W1 Pero la experiencia que me han dado me ha parecido bastante adecuada Así que creo que Xiaomi lo ha hecho muy bien con este producto Y sinceramente es algo que no me esperaba Y nada ahora si ya toca ir cerrando con este vídeo Lo único que me queda por hablaros del tema del precio Y de mis conclusiones acerca de este producto Y voy a hablar primero del precio Es que oficialmente en España cuestan alrededor de unos 30€ Pero ya os digo que no es complicado encontrarlos a un precio algo más ajustado Y os voy a dejar los links en la descripción con un descuento Para que lo podáis pillar por lo mínimo posible O si queréis conocer obviamente también más información sobre ellos Y mis conclusiones acerca de este producto Pues que queréis que os diga Por 30€ me parece que este es un producto muy recomendable Ya que no falla en nada que sea definitivo Para que ese uso no sea cómodo Eso sí el único punto que he hecho en falta de verdad Para que hubiesen sido un producto bastante redondo Era el ser compatibles con alguna aplicación Que dejase configurar sus toques táctiles y demás Pero por el resto creo que están geniales Y es que el diseño no está nada mal La batería cumple La calidad de sonido me ha gustado por su precio Los micrófonos trabajan de la leche La conectividad también Así que lo dicho Pocas pegas les puedo poner Y os lo puedo recomendar al 100% Si no os queréis gastar demasiado Así que gran trabajo sin duda Por parte de Xiaomi Y lo dicho Poco más os puedo comentar De estos nuevos Redmi Buds 3 Lite Ya tenéis absolutamente toda la información También tenéis mi opinión sobre ellos Y ahora pues por supuesto Me imagino que muchos de vosotros Pues ya tendréis este producto Y me interesa mucho conocer vuestra opinión Así que ya sabéis que los comentarios Me los podéis dejar Y obviamente si os ha quedado cualquier tipo de duda Ya sabéis también que por ahí tenéis los comentarios Para preguntarme absolutamente lo que queráis Si me he dejado algo por el vídeo y tal Pues me lo podéis decir Y nada lo dicho Espero que hayáis disfrutado mucho de este vídeo Sobre todo que os haya gustado este producto Tanto como me ha gustado a mí Y bueno Como siempre Ya sabéis que esta semana vais a tener más vídeos Así que por aquí os espero Espero que estéis suscritos Que le den me gusta a este Lo compartáis Y nada Nos vemos en un próximo vídeo Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!